¿Para qué estamos en esta vida? A tener propósito de por qué no estamos soñando en estos momentos. Entonces, cuando yo escuché un audio de nuestro querido doble diamante, Pepe Coen, que es nuestro ejemplo a seguir, que me decía, ¿para qué tú vives? A mí me voló la cabeza, porque en mi vida había escuchado algo así, y seguí escuchando el audio y es toda una rueda infernal en donde decía, ¿para qué tú vives? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Y porque necesito pagar mis cuentas, necesito comer. ¿Y para qué tú comes? Y porque si no como me muero. ¿Y por qué no te mueres? ¿Y por qué quiero vivir? ¿Y para qué tú vives entonces? Entonces, eso es una cosa infernal que cuando entras en conciencia realmente de esa situación, no sabes en primera instancia para dónde salir corriendo. Pero quien nos marca el rumbo es empezar nosotros a tener una visión diferente y a querer involucrarnos en todo esto. Porque si realmente queremos tener un resultado diferente, vamos a tener que hacer algo diferente. Es imposible que sigamos viviendo lo mismo y que queramos tener éxito. Hay otra cosa que antes a veces nos decían, la persona exitosa es la que tiene dinero, y eso no es así. Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero y sin embargo son infelices. Bueno, personas reconocidas por todos nosotros. Y sin ir más lejos, siempre hay algo que nos falta, y ustedes tienen un diamante súper exitoso en su vida, en su negocio tradicional, y sin embargo él decidió construir este negocio. Entonces tenía una visión distinta y quería algo diferente también. Nosotros cuando Andrés Coque estuvo acá en el seminario de acá, fue mi hijo más chico quien decidió entrar, porque antes él lo veía como que quizás este era un negocio como de pobres, porque era de vender jabones y de vender pastas de dientes. Y sin embargo, claro, cuando uno entra o vamos a dar un plan, muchas personas que no tienen nada de la información ni de la magnitud de lo que es la corporación, se piensa que es vender jabón. Y no es así. Cuando nosotros nos empezamos a involucrar con el sistema educativo, empezamos a escuchar historias de que acá dentro hay súper profesionales, personas muy exitosas afuera, y igual deciden hacer esto es porque algo hay. Y entonces eso te hace entrar a investigar y a no querer salirte de aquí, porque ves que esto te hace bien. Todo lo que nosotros somos felices cuando hacemos algo que nos hace bien. Cuando conforma todo esto ayudar a personas, siempre nosotros quisimos, por ejemplo, siempre yo quise tener una organización para ayudar a niños. Y nunca la pude tener. Y es mi primer propósito cuando tenga todo el éxito acá, es tener una organización para ayudar a niños. ¿Por qué? Porque quizás en nuestros países siempre vimos pobreza, todos nacemos así como muy puros, y la vida nos lleva a tener diferentes situaciones en la vida, que no es culpa de los papás, porque ellos también las pasaron, ellos nos dieron lo que tuvieron en ese momento. No es culpa de nadie, es la situación. Y bueno, nosotros vamos creciendo. Cuando vamos creciendo, si tuvimos determinada educación, después es decisión de nosotros seguir adelante con esa vida o no. Y todo eso lo aprendemos dentro también de esta educación que nos enseña a vivir, que no nos enseñan ahí afuera. Entonces, a que yo voy es que nosotros cuando logramos creer en lo que nosotros realmente estamos haciendo, que nos creemos capaces, de que aquí adentro aprendemos a que nuestra estima siempre esté así como con una actitud positiva, que es decisión de nosotros, nosotros, si estamos tristes, no andar con la cabeza hacia abajo, sino buscarle la vuelta para siempre, crecer nuestra mente para estar en contacto con la gente, y que las personas quieran estar con nosotros. Esto no es un negocio de productos, como decimos, es un negocio de personas, y nadie va a querer hacer un equipo con nosotros, si nosotros siempre miramos lo negativo de las cosas, si nosotros los vemos a ellos como un número. Como un número nos ven siempre afuera. Si somos empleados o si trabajamos para una compañía, nos ven como un número, ni les interesa si tenemos algún problema personal, ellos lo que quieren es llegar a su objetivo. Y acá no se ve eso, porque para nosotros, si nosotros tomamos a alguien como que es un número, y nos enseguecemos en que tiene que hacer el volumen, hacer el volumen, hacer el volumen, esa persona no va a hacer ningún volumen, porque esa persona tiene una vida, y nosotros nos tenemos que involucrar con ellos, para apoyarles primero a que crezcan interiormente, para que ellos después entiendan de que ese volumen es posterior. Primero los tenemos que involucrar a crecer. Y en eso nosotros, desde que entramos, lo vimos de esa manera. Jamás nadie nos tuvo que decir, vayan a un seminario, vayan a una convención, escuchen un audio. Nosotros siempre hasta el día de hoy seguimos escuchando de 10 a 15 audios por día, todo el tiempo. Nadie nunca nos tuvo, sale a una convención, y ahí al minuto estamos haciendo la compra de convención, de seminarios, llega la primera semana, y ya se entiende, desde el primer mes nosotros cumplimos nuestro volumen. Entendimos que, nosotros lo estábamos haciendo, el negocio de otra persona. Entonces, ¿cómo nosotros teniendo nuestro negocio, no vamos a cumplirlo dentro del nuestro? Aquí está Carlos, que no me deja mentir, que es mi appline, y que nunca tuvo que seguirnos a hacer nada, porque nosotros entendimos de que era lo que nosotros teníamos que hacer para tener el resultado que queríamos tener. Y creer en nosotros fue una de las, vamos a decir, de las mejores actitudes que pudimos haber tomado para poder expresar al resto, dentro de todo lo que nosotros estamos aprendiendo, siempre damos el ejemplo, porque si nosotros no damos el ejemplo, es imposible que nosotros le exijamos, o le digamos a determinada persona, hacer tal cosa, si vos no lo hiciste. Entonces, siempre debemos estar por delante, por nosotros mismos, y también para que la persona que entra nueva, se sienta con un respaldo, porque cuando nosotros entramos acá, la verdad no sabemos la magnitud de lo que es este negocio. Hasta el día de hoy, nosotros tampoco sabemos toda la magnitud del negocio, porque para eso ya tendríamos que hacer diamantes y coronas. Pero bueno, tenemos esa convicción y creemos fielmente en que esto era lo que estábamos buscando. Otra cosa que siempre me llamó la atención es que tenemos siempre el respaldo de ya personas calificadas con resultados. Y ahí afuera nadie te cuenta ningún secreto. Cuando nosotros estamos en un empleo, siempre es el te quito a vos para tener yo. Siempre cuando estamos en un empleo, si entra, por ejemplo, una persona y tiene más habilidades, como que nos sentimos amenazados, porque sabemos de que a unos dos nos va a elegir. Y aquí no se trata de eso. Aquí entra un doctor, entra un abogado, entra un analfabeto, y todos tienen el mismo valor, porque todos aportamos algo. Y la persona que está arriba de nosotros, por más de que tenga un pin importante, siempre nos devela sus secretos para que crezcamos como persona, para que crezcamos como equipo. Y eso no se ve afuera. Esa es otra cosa que nos llamó la atención. Acá te reconocen por la mínima cosa que haces. Y en tu trabajo no te reconocen por nada. Al contrario, siempre es más y siempre es más. Entonces, eso es increíble. Nosotros aún no nos ha tocado, pero hemos visto a personas reconocidas con pin bien grandes en donde suben al escenario con sus hijos. ¿En qué trabajo te reconocen y te llaman y te reconocen hasta con tus hijos de que hiciste determinada cosa? En ningún lado. Al contrario. Como que a veces como que medio se lo callan para no sobresalir, porque si se enteran de que, por ejemplo, vende más la compañía, le van a venir los empleados a pedir aumento. Eso nos pasó. Entonces dijimos, bueno, todo lo que se ve acá no se ve afuera, pero existe. Entonces, si existe, y si otras personas lo pudieron hacer, nosotros también. Bien, porque como se dice acá, somos todos seres humanos de piel y hueso y tenemos la misma oportunidad absolutamente todos. Cuando a nosotros comenzamos a tratar a las personas, nosotros conectamos mucho por Facebook, porque aquí donde vivimos, bueno, se habla mucho inglés y justo en la ciudad donde nosotros estamos y nosotros no tenemos un inglés fluido. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque a nosotros nos habían dicho de conectar personas y la verdad que se nos complicaba muchísimo para expresar un negocio y aparte que cuando recién empezás, viste que le querés hacer un plan como de tres horas. Entonces, como que era imposible conectarte con alguien porque le querés decir tanta cosa que al final terminás matando a todo el mundo porque la persona se siente así como abrumada y claro, ¿qué va a querer entrar si tiene que...? La persona dirá, tengo que aprenderme todo eso, no lo voy a hacer. Entonces, no le cierra por ningún lado, pero a medida de que nos vamos capacitando, vamos entendiendo de cómo nosotros debemos expresarnos, de cómo influir y bueno, y eso nos ha ayudado un montón para poder desarrollar de manera, vamos a decir, profesional el negocio, de interesarnos en las personas y decidimos hacerlo por Facebook. Nuestras conexiones, la gente que tenemos en el equipo es todo a través de Facebook y se torna un poco complicado porque son personas de que nosotros jamás vimos, son personas de que no sabes ni siquiera qué estilo de vida tienes, te estás guiando por un perfil que muchas veces no es cierto. Entonces, desarrollé aquí una habilidad que no creía ni que tenía, de conectar con una persona por Facebook y de expresarme de una manera de que yo la invitaba al Zoom y la persona se unía. Y entonces, se empezó a traer gente, se empezó a traer gente, lógicamente hay un promedio, no todos entraban, pero el que entraba veía el negocio y iba construyendo. Y eso nos llevó también a encontrar personas en Uruguay, en Argentina, nosotros tenemos negocio en Honduras, en Guatemala, y entonces, desde acá de Estados Unidos a través de Facebook. Y entonces vimos de que esto se podía expandir nosotros desde cualquier parte de que estuviéramos. Y eso, la realidad, es un negociazo. Si lo vemos como negocio, es un negociazo porque para nosotros tener dentro de la industria tradicional un local en cada país, tenemos que tener demasiado dinero para empezar. Y hacerlo funcionar también es muy complicado. Y bueno, y entonces nos pareció el sistema espectacular que nos ofrecían, y sobre todo, a nosotros nos ayudó a ver muchas cosas que teníamos mal interpretadas, que teníamos una creencia de determinada cosa que no era cierta, y que debíamos de modificar para poder hacer funcionar el negocio, porque como no es de productos, es de personas, debemos de tener una muy buena relación, primeramente, personal, que la persona no es un número, tú te tienes que interesar por la persona en su vida a diario, porque todos tenemos una vida, y primero, si tiene un inconveniente, apoyarlo, porque luego de que la persona sale de ese inconveniente, recién va a poder hacer el negocio, e involucrarlo siempre con el sistema educativo, porque así de esa manera también vamos creciendo todos a la par, esto se trata de aprender todos juntos, y de marchar todos en un mismo camino, y de apoyarnos, porque si no tenemos un equipo así como bien formado, la persona no la conoces, en el caso de nosotros no tenemos nunca un encuentro físico, siempre es a través de un Zoom, como también viven lejos de aquí, nosotros acá los seminarios los hacemos en Miami, y las personas viven, ponéle en California, que son, no sé, 12 horas, entonces, tampoco ven todo virtual, y se torna un poco complicado, porque bueno, no es lo mismo, ya todos sabemos, estar presencial en un seminario, en una convención, que estar virtual, y generando esa confianza, estando pendiente, siempre, nosotros trabajamos, pero siempre en el trabajo estamos pendientes del equipo, siempre apoyándonos, tenemos nuestro Zoom que damos los planes para las personas, el que ya se van, ya también vamos incentivando para que ellos también se larguen a dar su plan, porque de eso se trata, no hacer tampoco las cosas por ellos, porque si no, no crecen, siempre nosotros leímos un libro que se llama Multiplicadores, y ese libro también nos expandió nuestra visión en no tenemos que hacer las cosas por ellos, para que surjan, porque si no, ellos no expanden su visión, no expanden su creatividad, y en realidad acá el negocio estamos en un equipo, pero cada negocio es personal, cada negocio se desarrolla de manera individual, entonces, no le podemos hacer las cosas a ellos, porque si, cuando tienen una dificultad, no la pueden resolver, nosotros los vamos a apoyar, pero se debe tener, si está educándose, y si está yendo a todas las convenciones, yendo a todos los seminarios, en algún momento se tiene que sentir identificado con alguien, y cómo lo construyó, nadie le hace el negocio a nadie acá, porque cada cosa es individual, cada cosa es personal, porque todos tenemos un sueño distinto, mi sueño no es el mismo de él, y vivimos juntos hace treinta y pico de años, o sea, todo es personal, y nos vamos a mover en este negocio cuando realmente tenemos algo que nos encienda, algo que nosotros nos muevamos por eso, que realmente quiéramos lograrlo, hasta que nosotros no nos trazamos un propósito, de lo que fuera, hay gente que por ejemplo tiene un sueño de dolor, o no, el sueño que sea, hasta que no se traza el propósito real de querer lograr eso, no, no se logra, siempre hay una excusa, siempre hay una excusa de tiempo, siempre hay una excusa, yo escucho mucho los audios de, de Bobadilla, y siempre está el perrito, el gatito, siempre hay algo para marcar una excusa, el lorito, sí, entonces, es imposible, y para eso es necesario educarnos, porque siempre, va a haber una excusa para algo, porque bueno, es así como nosotros todos nos criamos así, porque nos educaron así, y lo mismo se lo transmitimos a nuestros hijos, hoy día nosotros nuestros hijos son grandes, pero la realidad decimos con Marcelo, si nosotros nos hubiesen presentado esta oportunidad cuando teníamos 20 años, totalmente distintos los hubiésemos criado, no estamos arrepentidos porque son chicos de bien, pero la visión que se tiene acá adentro es para, de libertad, de vivir totalmente feliz, de vivir libre, y lo que nosotros vivíamos antes, no era que nunca nos faltaban por necesidad un plato de comida, pero no teníamos el tiempo suficiente para haber hecho quizás cosas que sí nos hubiesen gustado, pero que el trabajo era lo primero, entonces, a veces es necesario resignar algunas cosas que en su momento si nosotros no estamos con una mente abierta, si no tenemos una visión distinta de lo que queremos para nuestros días, seguimos enfrascados en seguir haciendo lo mismo porque es más fácil ir a cumplir un horario, es más fácil no tener cambios porque los cambios nos traen miedo, y los miedos nos paralizan, entonces el miedo te corta la libertad totalmente de hacer quizás lo que tú quieres hacer, o de enfrentar retos, de enfrentar barreras, pero la realidad las personas exitosas no tuvieron nada por suerte, eso no es real, a veces por ejemplo te dicen si vos tuviste tal cosa porque tuviste suerte, no, porque nadie te regala nada, tuviste suerte si sacaste el loto, la lotería, pero si es algo referente a nuestro trabajo, si es algo referente a nuestra vida, no es por suerte, es porque la persona se esforzó para tenerlo, y porque tuvo que caerse y levantarse muchas veces y no se rindió, y bueno, y este negocio es de persistir, de persistir y seguir adelante, se te va todo el equipo, no importa, haces otro porque hay millones de personas que quieren oportunidades, hay que encontrarlas, y hay que seguir hacia adelante, pase lo que pase, es persistir el negocio este, no bajar los brazos, porque es la vida misma, yo lo veo como que es la vida misma de lo que nos pasa, cuando nosotros, si nosotros hubiésemos estado conformes, seguíamos trabajando y seguíamos ganando dinero, no ganábamos mal, pero no era eso lo que queríamos para nuestra vida, no era eso lo que queríamos para nuestros chicos, a nosotros nos prevaleció nuestro estado físico, nuestro estado mental, nosotros sentíamos que estábamos súper abrumados, y no queríamos llegar a los 60, 70 años, y ya en condiciones súper demacradas, porque imaginate que si con la edad que teníamos ya estábamos así, lo que todavía nos quedaba era llegar a un estado quizás vaya a saber, cuando nosotros nos dijeron el plan y nos dijeron si ustedes ponen acción, si ustedes educan y no abandonan este negocio, de 5, mínimo 5 años ustedes pueden cambiar sus vidas, y bueno, y la realidad que en ese camino vamos, de acá no nos va a correr nadie, a nosotros ya no nos interesan si nos dicen que no, para nosotros no es una nueva oportunidad, para nosotros siempre dijimos nueva oportunidad, y por eso nos hemos recorrido todos los lugares buscando oportunidades, no nos interesan que nos digan que no, porque no lo vemos como que nos lo estamos perdiendo nosotros, porque nosotros lo vamos a seguir y vamos a encontrar a las personas necesarias para lograr nuestro fin, no nos tienen así como, no nos frustra que nos digas que no, lógicamente que quisiéramos que entraran todas las personas que le damos, que le contamos el negocio, pero no es posible, porque para a veces entender la persona tiene que tener una visión, tiene que tener un propósito, y también nosotros estuvimos ahí afuera bajo esa educación y sabemos de que ahí nadie te enseña a vivir, a ser feliz, entonces cuando recién se involucran con un sistema educativo en donde nos abren la mente, vamos a decir, es como si te pusieran un chip, porque a la vez de que escuchaste un audio, un audio solo, ya te deja pensando, por más duro que sea y por más resistente, si vos te expones a escuchar un audio de una persona que ha tenido éxito acá adentro, te deja pensando, y ni te digo después si seguís escuchando y escuchando ya empezás como a visionar tu vida, qué es lo que querés hacer, entonces nosotros queremos pasarles un pequeño audio, no sé si nos pueden compartir pantalla, un pequeño videíto, es el fragmento de una hermosa película, son dos minutos nada más, pero es muy poderosa, sí, Fabián y Marcelo, ustedes son co-anfitrión y pueden compartir, ok, gracias, me avisan por favor si se ve, se ve, gracias, sí señor, si se ve, ¿sabes qué día es hoy? sí, ¿qué? sábado, ¿y sabes qué pasa los sábados? sí, ¿qué? el baloncesto, ¿quieres ir a jugar al baloncesto? sí, eso es, y luego me puedes acompañar a vender un aparato, ¿qué te parece? ¿te gusta la idea? no, ah, así se hace, sí, no sé, tal vez, llegues a ser tan bueno como yo, aunque en realidad, eh, yo estaba abajo del promedio, tal vez tú si llegues a ser bueno, podrías mejorar, eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche, sí, 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 es algo, sí, sí, No me permitas que te diga Que no puedes hacer algo Tampoco yo ¿Me entiendes? Sí, me entiendo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Bueno, qué decir Para nosotros este video Es fuertísimo Porque nos marca Que jamás, jamás Dejes que nadie robe tu sueño Y que nunca es tarde para empezar Todos hemos tenido un sueño Desde chico Y voy a hablar en el caso mío en particular A mí siempre me gustó la música Me gustó tocar batería Y nunca lo pude hacer Por el hecho de que en aquel entonces Era imposible Y que no Que es un instrumento caro Que no vas a vivir de la música Que no podés Que esto Entonces Pero yo nunca desistí De hacer lo que me gustaba Y recién a mis 45 años Logré tener mi primera batería Y empezar a estudiar Y hoy día La sigo teniendo Y sigo disfrutando de ella Y es un Algo muy lindo Pero lo importante es La creencia La creencia en uno mismo Tenemos que tener la creencia Bien firme Al 100% Porque si no creemos En nosotros mismos No vamos a poder lograr nada Ni en este negocio Ni en nada Allá afuera Entonces Si nosotros Cuando El primer día Que nos sumamos A este proyecto Que fue La invitación Que nos hizo Carlos Que hoy está acá presente También fue por Facebook Y nosotros Entramos Sin saber De qué se trataba Y desde el primer día Que entramos Creímos Al 100% De que esto Es algo Totalmente viable Confiable Y que no hay nada Que no vaya a sacar De este proyecto El proyecto Amway Es totalmente cierto Totalmente real Totalmente factible Nosotros estamos Parados sobre una mesa Con cuatro patas Totalmente firmes Que todos saben Cuáles son El concepto de Amway Que esas patas son Libertad, familia Esperanza y recompensa Y sobre esa mesa Vamos a estar parados De por vida Porque esa mesa No se va a derrumbar Nunca Porque es un negocio Que está Cada vez Innovándose Más y más Y más Y todo eso Que ellos hacen Nada Michigan Acá en Estados Unidos Es increíble Ver la infraestructura Que tienen Que tienen 15.000 empleados Más de mil científicos O sea Estamos En el mejor lugar Sin duda Sin duda Que estamos En el mejor lugar Y como decía Juan Carlos Hoy que A todos Nos dicen que no Yo pensé que era Nosotros solos Acá en Estados Unidos Porque como no hablábamos inglés Digo pensé que Es capaz que como no Nos entendían Y nos decían que no Porque no nos entendían En inglés Pero bueno Eso va a pasar siempre Va a pasar siempre Y cuando te vas Joneado Metete en la cabeza Un audio Un libro Pero lo fundamental Nosotros Cuando vamos a trabajar Yo directamente Me enchufo Los auriculares Y audio 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 Todos los días Todos los días Sea uno Dos Cinco A veces Seis Siete horas Escuchando audio Y eso es lo único Que te fortalece Y lo único Que te va a hacer Lidiar con la negatividad De allá afuera Porque como dijo Fabi Ahí nosotros Hace años Aprendimos que Esa palabrita Tan pequeña Como es un no Que son solamente Dos letras Pero es tan hiriente Dentro de este negocio Que a veces Nos bajonea Y nos tira abajo Pero ese no Quiere decir Nueva oportunidad Aférrense a eso Y desen cuenta De que ese no Y no Y no Y no Va a venir un sí Y ese sí Quizás va a venir En el momento Menos esperado Pero nunca hay Que darse por vencido Nunca hay que darse Por vencido Y jamás Jamás Rajarse de este negocio Porque lo peor Que puede pasar En la vida Es que abandones Este negocio Porque no vas a encontrar Absolutamente Nada 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 Ni siquiera Parecido Nada parecido ¿Por qué Porque acá Lo tenemos todo Lo tenemos todo Y a la prueba O sea Uno entra A buscar la información Obviamente Que van a haber Opinólogos Hay muchos Porque hay mucha gente Que es estudiante De todo Y recibido de nada Entonces digo Esas cosas Que nosotros Tenemos que Evaluar Al momento De cuando Encontrarnos A un negativo Por eso Es muy importante El sistema educativo Para llenarnos De información Y saber afrontar Esa negatividad Que está ahí afuera Que cuando alguien Te viene a decir No que no funciona Y por qué no funciona Por tal y tal y tal cosa Y entonces uno Tener el argumento Para contrarrestar Todo eso Que te dicen Los negativos Entonces es muy importante Porque cuando uno Habla con firmeza Por ejemplo En Argentina Había una señora Que decía En un programa de televisión Que decía Como te ven Te tratan Si te ven bien Te tratan Y si te ven mal Te maltratan Y entonces Es así Si uno anda De cabeza gacha Cabibajo Bajoneado La gente No te va a mirar No te va a dar importancia Entonces Los audios Hacen eso La educación Te hace eso Te hace fortalecer Te hace tomar fuerza Y te hace siempre Andar bien de ánimo Y entusiasta Porque eso es lo que Genera este negocio No es un negocio De productos El poder no está En el producto El poder está En la gente En poder Llevar la información Correcta A la gente Correcta Porque este es Un negocio Para todo Toda clase De persona Que quiera Tener un sueño Firme Porque ya digo No hay tiempo Para empezar a soñar No hay edad Para empezar a soñar Y lo importante Es creer En uno mismo La creencia Es fundamental Dentro de este negocio Y en lo que sea Porque Como hablaba hoy También Que la negatividad Que está ahí afuera Vas a encontrar gente Que te hable Pero Si vamos al caso Toda la gente Por ejemplo En el caso De Messi También Es el mejor jugador Del mundo Pero tiene sus enemigos Hay gente Que prefiere A Ronaldo O hay gente Que te dice Que Nadal Es mejor que Feder Y otro viceversa Y entonces En todos los ámbitos Van a haber Contraindicaciones Entonces Por eso es importante Siempre Pensar En buscar La información Correcta Para llevar A la gente La información Correcta Así que bueno No sé si Quiere agregar ¿Cómo? No La base De todo Es creer En nosotros Mismos Cuando nosotros Creemos Realmente En nosotros Mismos Nosotros Logramos Cosas Inimaginables Es así Lo que el sistema Educativo Nos enseña A fortalecernos Por dentro Primero Nosotros decimos Nuestro mundo Interior Crea Nuestro mundo Exterior Y es tal cual Porque Cuando nosotros Interiormente Nos sentimos Grandes Cuando nosotros Interiormente Nos creemos Capaces Eso va a suceder Entonces Tener un Sueño Siempre Podemos empezar De cero Aunque tengamos La edad Que tengamos Y aunque Vivamos Donde Vivamos Si nosotros Tenemos fijo Lo que queremos Lograr Lo vamos A hacer Y como Decía Marcelo Jamás Nosotros Vamos a Salir De aquí Porque Nosotros Acá Nos ha Cambiado La vida Y eso Que aún Nos hemos Todavía Llegado A nuestros Máximos Niveles Que queremos Llegar Pero Interiormente Estamos Fortaleciéndonos De una Manera Que Nos ha Cambiado Hasta Nuestro Diario Vivir Como decimos Y lo Vemos Con el Resultado Con nuestros Hijos Y con Nuestros Amigos Y con Nuestro Entorno Entonces Cuando lográs Eso Ahí realmente Comenzás a Ser feliz Porque estás Viviendo De la Manera Que Querés No Estar De frascado Y en La misma Rueda De siempre Ya ves Los problemas Con otro Color Como digo Le pones El color Que tú Quieras Y lo Resolves Aunque la Gente se Salga del Programa Educativo Porque no Tiene Tiempo No tiene Enero El problema No se Le va A ir Y lo Primero Que hacen Es despegarse Del programa Educativo O de no Ir a una Convención O de no Ir a un Seminario Porque no Tienen Tiempo O porque Tienen Problemas Y la Realidad El problema No se Le va A ir Porque se Vayan Del sistema Educativo Al contrario Cuando más Necesitamos Estar Dentro De este Núcleo Es cuando Tenemos Problemas Porque es Aquí Donde Estamos Siempre Apoyados Es Aquí Donde Nos Nutrimos Por adentro Para resolver Esas cosas Que a veces Nos hacen Imposibles Y por eso Es tan importante Estar siempre 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 Educándonos Y bueno Y la frase Que tenemos Nosotros Creer en ti Es lo máximo A nosotros A nuestro equipo Le pusimos Creer en ti Y los chicos Ya saben Y ya también Se sienten Asociados Con eso Porque Solo cuando Nosotros Tenemos Esa convicción De que Nosotros Nos amamos Nosotros Primero Para luego Después Expresar Al resto Es cuando Vamos a lograr Todo lo que Nosotros Queramos Y eso Lo aprendimos Aquí Estuvimos Saltando De lugar En lugar Y No sabíamos Tan solo Que fortaleciéndonos Por dentro Quizás No hubiésemos Salido jamás De Uruguay Pero bueno Las experiencias Pasan por algo Eso también Nos creó Aprendimos Porque también Aprendemos De todos Nuestros errores También aprendemos De todo El trayecto De nuestra vida No estamos Arrepentidos De nada Porque Si a nosotros Nos pasó Es porque Dios dijo Que eso Nos tenía que pasar Para que viéramos Otra cosa Y entonces Bueno Es así como Nosotros lo entendemos A este negociazo A esta corporación Increíble Y que también Acá nos llevó A conocer Personas Que jamás Creímos Que íbamos A conocer Y que Terminás Teniendo Una familia Que no es Tuya De sangre Pero Que Tenés Como más Relación Que con La tuya Misma De sangre Porque Bueno En mi familia Cuando yo entré Acá Como que No son capaces De hacerlo Solo mis hijos Están aquí Dentro El resto Que como que No va a funcionar Que eso No sé Porque por lo que Se escucha Si nosotros Nos hubiésemos Guiado por eso No estábamos acá Entonces Decidimos No hablar Más del negocio En nuestra familia Y bueno Y algún día Ellos querrán entrar Cuando vean los resultados O quizás no Porque Imagínate que no todos Vamos a hacer el mismo negocio Porque si no Todo el mundo Estaría aquí dentro Y no tendríamos servicios Afuera Entonces Lo tomamos así Lo va a hacer la persona Que realmente Quiera tener un cambio Que bueno Que quiera tener Un rumbo diferente En su vida Aquí lo va a conseguir Aquí se tiene todo Todavía digo Nosotros No conocemos Todavía la magnitud Total De este negocio Pero Por lo que hemos vivido Hasta ahora En principio Nos ha cambiado Nuestro diario vivir Y eso para nosotros Es fundamental Es muy importante Y bueno No sé si vos tenés Algo más para decir No Que no Bueno Que no dejen De asistir nunca A los seminarios Los seminarios Es Es la escuela Perfecta Para este negocio Nosotros Desde el Mes uno No hemos faltado Nunca un seminario A ninguna convención Termina un seminario Y ya estamos Comprando el boleto Para el próximo O sea Si no somos los primeros Somos los segundos Los terceros Pero estamos siempre ahí Porque nos dimos cuenta De que eso es Lo único Fundamental En este negocio Y que es Si bien están los audios Están los libros Que ayudan Y mucho Pero no hay nada Como el seminario Y la convención Eso es la escuela Perfecta La escuela perfecta Que te empodera Y es lindo Ver a gente Contar su historia Porque es muy real De que todos Empezamos de cero Todos empezamos de cero Y Y cada uno crece A la velocidad Que quiere O a la velocidad Que puede Pero lo importante Es llegar No importa Si te lleva un año Si te lleva dos Si te lleva diez Pero lo importante Es llegar Y eso nosotros Lo tenemos muy claro Y como dijo Fabiana Y como dije yo O sea Nosotros de acá No nos vamos a ir nunca Y no sé Si nos llevará Dos años Nos llevará cinco Nos llevará diez Pero de todas maneras Tenemos que seguir trabajando Y el tiempo va a pasar igual Y por eso es importante No abandonar Así que Que bueno No sé cómo estamos de tiempo Pero No me quiero Expandir mucho Para no No alargarlo mucho Pero no sé Antes de empezar No sabíamos Qué íbamos a decir Porque la realidad Trabajamos hasta hace un ratito Y entonces Decimos Bueno ¿Qué vamos a decir? Y vamos a decir Lo que estamos viviendo Y sí Es así A veces nos hacemos Un problema De donde no hay problema Porque si realmente Nosotros estamos haciendo El negocio Y realmente Lo estamos sintiendo Va a fluir Así que bueno Así mismo es Sacarnos esa programación Que traemos Siempre digo Todos traemos Una mochila diferente Y estamos programados Sobre eso Que pasamos Pero bueno Aquí expandimos la visión Acá Vemos todo Como más fácil Y esa es la idea Vivir mejor Encontrar nuestra libertad Ser feliz Y eso se encuentra Aquí adentro Hay otra cosa Fundamental también Que a nosotros Nos llenó mucho Todo esto Que es un negocio Heredable Para dos generaciones Y eso es No existe En ningún otro lado Del mundo En ninguna Nada O sea Es algo que no existe O sea Uno El día que deje de existir A quien Nuestros hijos Van a seguir cobrando Nuestro cheque O sea Es algo Es algo único Es algo único Esta corporación Es única No hay nada No hay nada igual Nada igual Así que No pierdan tiempo Tomen impulso Para atrás Únicamente para tomar carrera Así que Tomen impulso Vayan Por sus sueños Por sus metas Por su familia Por sus hijos Por sus madres Por todo el ser querido Que ustedes tengan En su entorno Para que Todo Hoy o mañana Como les dije No importa el tiempo Que te lleve Pero vas a llegar Así que Tómatelo en serio Que estás en la mejor oportunidad Y bueno Y todos vamos a llegar Y si Dios quiere Nos vamos a encontrar En el A70 Todos juntos Con Camilo Con Olguita Vamos a A estrechar un fuerte abrazo Ahí Y conocernos en persona Que tuvimos el placer De conocerlo El primer día que entramos Con el plan de Pepe Y de ese entonces Hemos Agarrado Un feeling Muy grande Y los queremos mucho A la distancia Y siempre han sido Unas personas Muy admirables Para nosotros Y un ejemplo A seguir también Porque Cuando nos invitaron Ahora Dijimos No dudamos Ni un segundo Porque dijimos Sí, sí Ahí vamos a estar Porque es una gente Que se lo merece Y trabajan Al igual que nosotros Y que creen En el negocio Al igual que nosotros Porque Se los vio Desde el primer día Que estamos En la misma sintonía Y por eso Vamos a encontrarnos Algún día Si Dios quiere Y siempre decimos Con Fabi El primer día El primer seminario Primera convención Que nos dé Amway Yo creo que Vamos a elegir Colombia No conocemos Colombia Y dicen que es hermoso Así que bueno Queremos ir a dar Nuestro primer seminario O nuestra primera convención Ahí a Colombia Así que Si Dios quiere Esa es una de las metas Que tenemos En nuestro En nuestro cartel De sueños Así que bueno Y antes que nada Feliz año Con la XS Queremos brindar Y desearles un feliz año A todos Que este 2024 Se cumplan sus metas Y no dejen de soñar Y que esto es posible Así que Feliz año A todos Éxitos Todos los éxitos Y a darle para adelante Jamás Y siempre vamos a estar A las órdenes Camilo y Olguita Para ustedes Para cuando lo necesiten Para el equipo Para todas las personas Que estén acá Porque Somos un Todo Amway Somos uno Así que Uno Uno solo Puede ganar un torneo Pero un equipo Gana campeonato Así que Ahí vamos a estar Gracias por todo Ha sido un placer Y bueno Les deseamos Buenas noches Y que disfruten Y espero que Haya servido La información Y que la haya sido útil Para nosotros Ha sido muy halagador Y muy lindo Estar acá Y gracias al equipo También que se logró Conectar Parte de ellos Estaban sin trabajar Y se conectaron Somos un equipo Señora Joviana Muchas gracias Muchas gracias Por sus palabras Por sus enseñanzas Son para todos nosotros